Un suplex, un sillazo, patada voladora, lazo al cuello. Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mañanero! Increíble, pero cierto, nunca pensé una vez más que esto era de los temas que yo iba a abordar. Pero ante lo que estamos viviendo, con la banalización del beso. La ola, la ola. Es una banalización que hay del beso, una expresión afectiva, emocional tan importante para los seres que se aman. El beso que es, no es más que el speaker. ¿Quién es el beso? Preguntan todos. El speaker del corazón es el beso, una representación digna de lo que se siente. Vemos como Rosalía besa toquichas, anoche se besaron dos más, dos mujeres más. Sí. Este, ¿cómo se llama este muchacho? Baboni besó un tipo ahí. Un psicólogo a diez mujeres. Entonces, quizá ellos están mandando un mensaje. Un mensaje que están mandando los artistas. Besa más. Besense los unos a los otros. Besa más. Que quizá el beso ya no tiene el valor afectivo que tenía antes. Pero espérate, pero... No tiene ese valor. El beso se ha devaluado. Pero espérate. Mientras el peso toma valor, el beso se devalúa. Un besito, un besito no es nada. Pero espérate, espérate. Pero mi pregunta es, ¿por qué tú en esta etapa lo satanizas porque son urbanos? Y yo nunca te vi a ti satanizarlo cuando Marca Antonio andaba besando varones. En un avión. Pero no se hizo tan frecuente. Pero a todos los... Se hicimos un escándalo cuando el Pacha le dio un beso a Fernando Villalón. Se hizo un escándalo. Ay, yo me acuerdo, sí. Se hizo un escándalo, pero ahora se ha hecho tan frecuente que lleva un momento que nos vamos a acostumbrar. No, no, ya. Que lo estamos viendo como normal. Y entonces parece que es un mensaje de que eso no es nada, eso es disparate. Y Daniel Sarco también se besó con varias mujeres en una oportunidad cuando llegó al país en varios programas. Y fuera de programas también. Sí, 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 sí. Ah, no, pero... Pero yo creo que fue Daniel que besó a Carlos Ponce. Y fuera del aire también. Fuera de aquí, o sea... Digo, no, 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 lo de la mujer. No hay beso artístico y eso se entiende. En obra de teatro y todo eso. Yo me da beso artístico en obra de teatro. Exactamente. Y fuera también. Bueno. Bueno, no ya no es artístico. ¿Con mujeres? Entonces la pregunta es... ¿Cómo? ¿En cuál obra? En la obra, en la obra. ¿En cuál? Ya, sigan sus cosas. ¿En cuál obra? Hubiera esta mirada con este gusto que esta muchacha me ha dado. Ay, pensé que era Enrique. ¿Cómo que ella tiene eso de besarme? No, mi amor, o sea, somos compañeros. Manéalo, manéalo. No, no, dice que lo pinta, lo pinta. Yo sé cómo yo comprometo cuando beso. Ahí estamos ahí. En el compromiso. Mira cómo como que saca la de aquí está por un muchacho. Esa pobre niño. La de Juan López. Como que saca la de... No hay miedo, no hay miedo. Oye, la fábrica de galletas. Aquí no hay miedo, hermano. No te besaste. La fábrica de galletas preguntaba, pero ¿y qué? No, que saca la... Acuélate. 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 No, que la... Elate todo. ¿Por qué él la basura? 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 ¿Eh? ¿Por qué él la basura? ¿Cómo así? ¿Es terrible? Es así, es así. No, ninguna. Ninguna de la que se ha sacado aquí está por mí. Pero, imagínate, pone la regla y él mismo la rompa. Vámonos en contra. Él mismo pone la regla. Para, vámonos en contra. Bueno, tú agiste. Ay, no. ¿Y de quién está hablando? ¿De quién? ¿De quién? Sigue con el debate. La pregunta es... Eso no es nada. Dale un beso a cualquiera. A cualquiera. Diga usted. Claro que es algo. ¿Cómo y por qué? Pero es que, pero por Dios, por el beso empieza todo. Eso te compromete, que tú beses a una persona en la boca. Se supone que debe ser porque tienes un sentimiento, porque estás dispuesta a iniciar algún tipo de relación, porque vas a abrir a esa persona tu intimidad. Por ahí empieza todo. O cenate caro. Y hay que pagar. Claro. O si cenate. Te va a ir. ¿Quién? Cenate caro y te va a ir sin pensar. No, depende. Ah, pero andan trabajando. No, pero depende. No, yo te la busque porque parece que es la buque. Ah, no, no. Donde se le caro. Si peiname la que me la lleve. No importa si se lo caro, pero vean acá. Jugando a la botellita uno se daba a besos silvestre. Sí, vecino. No, los silvestres se los daban a la jovencita. No, espérate, pero no es la boca. Claro. Eres la mejilla. Eres la mejilla. Eres la mejilla. Eres la mejilla. Pero por tu casa. Ay, no se lo daba en la boca. A mí me quería peser la boca y yo tenía, yo me quedaba. No, no. A mí la merienda la llevaba yo. Ah, porque yo sabía que es puro no era. A mí me daban la mano. En la botellita. A Manolo le decían, ve a ver si vienen los papás. No, cuando tú le vas a dar besos en la boca, ella empuñaba la boca. Un momento decía, no, él con la boca empuñanó. No, era el que decía, vienen, miren lo grande. A Manolo, el término, pero eso fue un beso nada más, fue un beso nada más. O eso no es nada, un beso se le da a cualquiera. Eso está muy incorrecto, porque un beso. Un beso no, el beso significa mucho. Ay, demasiado. Un diablo, pero ni mieles saliendo. Ni mieles saliendo del palo. No te esfuerces. Un diablo, te harás fuerte. Ey, Dios te va a castigar, no te vayas a detrás. Estos besadores. Profanadores de labios. Estos besadores fáciles. Estos besadores fáciles. Se besan con cualquiera. Se le puede dar un beso a cualquiera en la boca. El beso es tan serio que en la profesión. Ahora. Y después que a Pahey le dijo que eso se pega, di que la hace. La profesión más vieja del mundo, que es ser trabajadora sexual. Ellos no se besan. No. Es de aquí para abajo todo. ¿Cómo se lo sabe? ¿Eh? ¿Cómo se lo sabe? Se lo ha contado. ¿Cómo se lo sabe? Ponle algo más para que te haya acabado esto. Aquí yo puedo decir. Lo quito, lo quito. ¿Cómo se lo sabe? Y lo incluyo con sangre. Que aquí nunca se ha pagado por sexo. No. No. ¿Qué ha pagado? No se ha pagado. En ti. Vamos hablando en ti, no aquí. Como tú lo sabes que ella no besa. Pero lo que pasa es que esto tiene que ver en la descripción. Porque hay una que dicen trato de novio. Sí, que hay que ponerle un poco más. Es que tú no puedes pagar lo básico. Esa besa. Sí, paga lo básico. No te sale más nada. Si te vas a llevar la bebé. Si te vas a llevar la bebé son cinco mil. Si te vas a llevar la bebé son cinco mil. Exacto. Si quieres que la bebé te bese son siete. No, de verdad. Lo tuyo no llega el día de la Mercedes. Ve recogiendo. Lo tuyo no bote en el 24. No, de verdad. El beso es muy serio. El beso. Es el contacto. Miren, está que botón por la boca la pobre. Es el contacto más serio. O sea, tú puedes ver que en el hombro, que en el cuello. Pero el beso ya en los labios. Cuando conectan. Y esa. Oh, wow. Pero espérate, espérate. No, porque si es un beso en el hombro y en el cuello. Es decir, ¿cómo beso en el cuello? Y tú le retas mérito un beso en el cuello. No, pero hay un dinero ahí. Pero beso en el cuello es una pareja. El que me besa en el cuello tiene que llevarme a vivir con él. El que me besa en el cuello. Me lleva así, me engancho. Vámonos. No, porque tú puedes un beso que tienes en las áreas comunes. En las amenidades. Oye. En las unidades. En el gaseo, en el gaseo, en el gaseo. Ombro, brazo, mejilla. Ahora, pero eso no es restringido, un beso. Exacto. Que ella tenga que decirte, despacio, zona escolar. Si besate en la piscina. Oye, cabrón, ¿cómo estás? La animal. Ella, yo no lo de cantina. La animal, pero déjale a la animal. Tú eres nuestro sexto hombre. Y es hora de que entres al juego. Llama. Y se parte del show. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor es cosa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Un beso se le puede dar a cualquiera. Jamás. Jamás. ¿Eh? Porque no. Más. No, no, no. Te voy a explicar. Lo que es eso de que el beso no es nada y amigo con derecho, esas raterías se la han inventado para usted hacer y deshacer. De verdad. Yo nunca he visto una gente con conceptos de que no, que amigo con derecho. Y fulana, no, fulana, la que salga contigo. No, ella tiene un novio y yo tengo mucha gente que no la veo. ¿Cómo? Sí. Porque se la primas en homen. Hay hombres así. Tú, el que tú ves que le retan mérito a eso, olvídate que en su mentalidad eso es lo que quisiera. Para mí eso, eso ni hombre ni mujer. Dije, no, no besamos, pero eso, eso son cosas de, no, 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 no. Y cambiando, porque tú y yo somos amigos. Exacto. O sea, son bailas de relación. No, pero. Besos de que, no, no, eso es una relación que usted dice, ahora que usted no le quiera la forma. Es que no hay mala onda, no hay mala onda, señores también. Es verdad. A las mujeres que dicen. Si no hay, no, no, si no hay, o sea, Dios no lo quiera, por cosas, no toca, no toca. ¿No toca qué? ¿Qué? Nosotros no son derechos. Aquí está prohibido, aquí está prohibido. Pero déjalo de cómo es. Desvestirnos por algo. ¿Qué me pasa con las carcajadas? ¿Qué me pasa con las carcajadas? ¿Qué me pasa con las carcajadas? ¿Qué me pasa con las carcajadas que te quita tu loma? Pídele el papel médico. Esto no es normal. No, no. Esto no es normal. No, no, es un personaje. No puede venir hundido un botellado. No, no, es un personaje. Una mardita de presión o de un botellado. ¿Qué no? O sea, ahí no vamos. Ah, vamos a examinar. Vamos a chequearlo ahora. ¿Qué es un personaje? Vamos a chequearlo ahora. Es un personaje, es un personaje. Un día va a llegar y mira, en un pulmón no va a dar. Yo creo que se puede, se puede convivir de una forma. Amistad, o sea, ya sé. Qué barbaridad. ¿Estás acostumbrada a tener amistad con tu compañera? ¿Quieres normalizar la otra día? Ok, dilo bien, dilo bien. Ya, trata, trata. Enfócalo a él nada más. Respira, respira, que tú puedes. Dale, dale. Después. ¿Cuándo es la barrandilla? La barrandilla que se te ve. Yo entiendo que se puede vivir de una forma tranquila, sin ese deseo carnal tan constante. Si es una amiga, si somos panas y tú te puedes desvestir y compartir con la gente. ¿A ti te ha pasado? Sin presión. Hubo un momento en mí. Que tú la desvestías. Arrancó. Por ejemplo, uno sin querer se acostumbró de la época que uno modelaba. En la pasarela uno se cambiaba y la pasarela. Sí, modelo con modelo, todos los hombres, todos los modelos. Ustedes se desnudaban ahí. Hombre y mujeres porque a veces nunca tocaba sitio muy pequeño. Y tú no deseabas ninguna. Y uno se desvestía y uno decía, oh, fulana. Y uno continuaba porque estaba como caliente y ya. Y después ya se enfriaban. No, tranquilo, pana. Para que llevála, llevála. Y cuando tú hiciste los prepagos también tú decías, oh, fulano. Porque hay nada más hombre. No, no. Hay nada más hombre. Y yo era el público. Ah. Que mucha gente entendía que es una actuación, no somos strippers. Pero en el momento hay muchas que entendían que sí. Claro. ¿Cuánta ligarte? ¿Cuánta ligarte? No, no, no. ¿Con cuánta te fuiste? Muchacho. Enrique no me hagan hablar. Estaba trabajando de gratis ya. Hello, buen día. Ay, Dios mío. Qué rico besar. Hello. Hey, mañanero. Adelante. El profe de teléfono. Mira, diablo, no acuerdas. Pasaste con esta bendita recién. Andaba con mi esposo. Miren algo. No a todo el mundo se le da un bendito beso. Porque yo tenía una amiga. Ella era. Y un día nos pusimos de que inventar. Pero si no, hacer un beso es un disparate. Terminamos enemigos, muchachos. ¿Cómo? Diciendo. Ay. Y que fue la besota. No, no, la verdad, la verdad. Es una época de la vida que los besos son silvestres. Señores. No nos pongamos ahora. Para la juventud. No nos pongamos ahora. No nos pongamos ahora. No nos pongamos aquí de quesito. No, no, no. Para que yo no entiendo. Para que yo no entiendo. Oye. Ecole, usted y yo que trabajamos en promoción. Que trabajamos en la calle. Jueves, viernes, sábado, domingo. Con bebida. No es verdad. Pero venga acá. Pero escúchame. Habían deslices. Habían deslices. En los concursos de baile. Bailes que que sigo cuánto. Quedamos. Uno se chulió muchísimo. Y en el teatro también. Claro. Pero oye. No, porque no era exocido. Quitando el teatro. En el camerino. En el boli. Ah. Tú en los camerinos te besas con la actriz. No, señores. Forma genérica. Forma genérica. Tú te besas genérico en los camerinos. No, no. Los meses de ensayo. Ajá. Los meses de compartir con una actriz. Yo nunca me besé con una actriz. Claro, es verdad. El tipo de tema. El compartir día a día. No, Enrique. Eso eres tú. Se crean relaciones. Eso eres tú. Yo nunca me beso con nadie. En el mundo de la música le pasa eso. Yo tuve una obra en teatro. En el lugar si era mi esposa. Y no nos besamos. ¿Por qué las relaciones con las actrices? Lo tachó. ¿Cómo así? Luego de mucho trabajar. Sí. Y luego de mucho compartir. La constancia. Quiera, Dios. Puede pasar. Eso no es cierto. Todos se quedan en lo profesional. Quiera, Dios. Los que son profesionales. ¿Y dónde quieren llegar? Hay otros que no lo son. Sí. Joven. Imagínate, joven. Pero contigo no se puede trabajar. Fue este y joven. Digo, en el mundo teatral. ¿Quién mencionó? ¿Quién mencionó? Sí, pero ya no lo es tienda. Hey, hello. Pero ¿cómo lo ves el teatro? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? No, hay que compartir día a día. Tú no haces teatro. No haces teatro. Hay una obra que tú no la vas a poder hacer. Pero los ensayos no son en el camerino. El muchacho no llega. ¿Pero pedí la fecha? ¿La retiro? ¿La fecha? No. La fecha. Él no va acá. Él no va acá. Vamos a pensar en otra gente. Él no va acá. Por ejemplo, el genérico. Bendiga, mañanero. Dale, dale. Boli, sé que llamo ahorita, quedo enemigo, porque cuando él besó a la amiga, arrogó la cara. Ay, así no, señora, así no. Ay, Dios. Hello. ¿Tú sabes lo rico que me hacen? Los besadores. No, ya no. Ya sí llega un momento en que tú solamente besas con sentimiento. Claro. Te llegó ese momento. Sin embargo, yo no tengo... Te llegó ese momento a ti ya. Yo creo que a todos. Es una pregunta. No, pero que no la... Tú eres el marido de él. No, no. Tú eres el marido. Recuerda que él es el marido de la verdad. Es para que no te avifes. Tú eres el marido, mañanero. No, pero la pregunta es genérica. Declárese. No, pero ahora te digo que a él le digo a la genérica, lo señale para que después no te avifes. Yo creo que a todos se le llegue el momento. Claro. De besar a una mujer con ese amor. Te llegó el momento a ti. Cuando nació mi niña hace cuatro años. Ay, qué descaro. Tú nada más besado con amor a la madre de la niña. No, no. Está hablando de las niñas, eh. De ese beso de amor. Ah, no. Quitando niños. Quitando los hijos. Los niños no se les hagan. Quitando los hijos. Dime ahora. ¿Al niño como Dios? Dime ahora. Dime ahora. Si te llevas a la bebé son cinco minutos. El niño dio enano. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.